Estamos nuevamente en Cienfuegos, el gran laboratorio de la ciencia cubana, como decimos nosotros, para toda esta parte de la evaluación de vacunas y otros estudios que se hacen de investigación. Y esta vez estamos cerrando la campaña de vacunación que fue conducida con el objetivo de rescatar las cohortes de niños entre 1 y 4 años que no habían sido vacunados por motivos de la COVID. Así que en este momento Cienfuegos está cerrando con más del 95% de cobertura de su población entre 1 y 10 años vacunados. Porque hicimos una campaña anterior donde vacunamos hasta 5, volvemos y entonces Cienfuegos tiene una protección. Es la única provincia en Cuba donde a partir de estudios de intervención ha podido ser alcanzada su población con el candidato a vacunar cubano Kimi Bio, que próximamente va a pasar su proceso de registro para ser administrado al resto de los niños cubanos justamente en las edades entre 1 y 5 años, pero que se van a ir alcanzando por etapas iniciando los niños de 12 años. Entonces, ¿qué ha dejado la campaña? Bueno, lo primero que ha dejado es el beneficio social de tener a los niños vacunados, de tener a nuestros niños vacunados. Pero ha dejado también importantes retos científicos en términos de poder evaluar y demostrarle al mundo que Cuba, con su candidato a vacunar, que no había podido alcanzar antes otras vacunas por los elevados costos, pues va a tener un impacto en la reducción de la enfermedad neumocócica invasiva. Estamos hablando de las meningitis, que tanto daño hacen a nuestros niños en términos de secuelas y de muertes. Estamos hablando de las neumonías. Entonces, va a poder ser medido el impacto de esa campaña con una estrategia diferente a la que utiliza el mundo, no alcanzando inicialmente los lactantes, pero alcanzando ese grupo que concentra la mayor carga en la enfermedad, pero también en la colonización de la sofaringia. Va a dejar posibilidades para la superación profesional de los profesionales de Cienfuegos, en términos de tesis de maestría, tesis de residencia, tesis de doctorado. Ha dejado importantes retos en poder documentar las estrategias operacionales de cómo conducir una campaña de vacunación involucrando el sistema de salud, y dentro de ellas la atención primaria, la atención secundaria, pero también el liderazgo del sistema y del gobierno y del partido, que siempre ha estado con nosotros y no acompañado en Cienfuegos. Entonces, nos está dejando muchas cosas. Pienso que en próximas etapas podremos explicarle a los padres justamente cuánto puede reducirse la neumonía, cuántos casos pueden evitarse de meningitis, y bueno, esa es una etapa que sigue.